¡Llegó el sabor! ¡Panía 97! ¡Dice! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Como! ¡Pero como! ¡Pania! 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 ¡Dice! ¡Y que venga el sabor! ¡Panía 97! ¡Ahora! ¡Pania! ¡Bienvenidos hoy! ¡Dice! ¡Y Pania 97! ¡Panía 97! ¡Las manos al mes de toño y pollo! ¡Panía y el demonio! ¡Sobrido! ¡Bienvenidos hoy! ¡Llegaron a su los trece! ¡Ajelitos! ¡Teta! ¡Famoso cubituno! ¡El peduzo! ¡Bienvenidos hoy! ¡Y PANía 97! ¡Impresionante el sabor! ¡Famoso! ¡Botín y la doble! ¡Es en todos los cataguanes! ¡De galera! ¡Bienvenidos hoy! ¡El no te surguen! 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 ¡Y Chauta! ¡Y el cómico padre Piojo! ¡Papi Manía! ¡Bienvenidos hoy! ¡El avión! ¡La combi! ¡De tal San Martín de Xmenujas! ¡Añuelos beneficios! ¡Para! ¡Los hijos! ¡Del quinto patio! ¡Famoso chicharrín! ¡Y todos los duendes flos! ¡Siempre compañía! ¡Bienvenidos hoy! ¡Alexito! ¡Y Anji! ¡Pania Sabroso! ¡Bienvenidos hoy! ¡Pania! ¡Panchapita y musco que nene! ¡Kaquerlotepe! ¡Aviel Elis! ¡Y Rosa y Emily! ¡La coche pa' el seco! ¡Y cabana y sabón! ¡Como! ¡Como! ¡Pania! 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 ¡Bien dice! ¡Y saldale hueuito! ¡Ahora! ¡John Paco Saltanal! ¡San Martín Xofiaca! ¡La Maná Coronado! ¡El cantín de Meles Tohono! ¡Bienvenidos hoy! ¡Para! ¡Famoso Choqui! ¡Choqui Neres! ¡San Andrés Cholula! ¡Bienvenidos hoy! ¡El famoso Maraca! ¡Su baby martesquia! ¡Los niños malos! ¡Malaquita la clipa! La Panamurra, el es el lobo indígena, el famoso valedor, el cubano Y Crazy Boy, año 97, los niños sin hogar, para Javier Elis Toda la generen, musco chabelita, y cabana y sabor Vamos, vamos, Andia Bienvenidos hoy, chamaco 57, chicharrina beba plus Todos los dueños más bienvenidos hoy Para que vayan a Mendoza y toda su banda De ti recibe y compañía La linda bríjate Toda la generen paz Esta noche Y Dios te salve Rey de Madre Los niños San Pedro Que a toda madre me dice El Santo San Mateo, Coyotla Chupivata, 3K San Pedrito, Catepec Víctor Pandia En Poyacazo, Mosco El zorrito gallero por Chikusa Y Sergio Organización Chamacos de la 15 Para el tira, Coyotla Pandia Saltale, abuelito A divertir organización Y 3K La banda Kaka Lotepec Llegaron son los 13 Los ángeles de Tele y Sony El dupe y duende Menos de Pequeño Jajón Todos los dueños Jajón Compañía Calonita 18 San Antonio Mi Huacán El famoso Pocoyo El tetón arroñe El ruso Para Dokken Rafa y Empalda Para Potenzón El texto Y a ti Para Rami Rojo Nene Guache Perruga Y la con Ambrano Guayaguaras Mi compadre Miki Y la banda Cuante Puebla Los bebis Y perdonables La mangocha Para Las Pácaras Pintas Bienvenidas Soy Pantia Esa noche Para Tumas Sobrinos Acero Serposa La Hermosa Y Frida Amor 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 El magno Pequeño Gabriel Amor Y Exa Picasso Lagasiana Chamaco 57 Toño Y Los hermosos Emilio Rosy Y sus mil Amores Siempre Compadre Los Estabos Montos Andamos De Barranca Organización Chamaco De la Quince Anunciando Su jeje del Pollo Para el dulce Mosco El puso El chivo Sorrito Pequeño Mante Chochi Y que venga El sabor Ahora Tu Mania Lomo Mania 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 Dice Y que venga El sabor Ahora De Gojo Tamagotchi So Pequeña Pati Y Llegaron Tres Plus La Pico Sucurrina Rosa Y Más esposa Dulce Entránganos Esposa Dulce Dan y Daniel Somos La Lina Güera Chicharrina Beba Plus La Locota De Mania Vamos Vamos Desde Chiapas Como ven Mis Tíos Y S Y Al Anábala Bates Y Mi Compadre Cáfes Chocos Sabrosos Para el Bosco Canede Cacalote Te pego y siempre empatia, soniderodermundo.com, DJ Ashton, el famoso Jerry Mix, y el famoso Danny, mi gran amiga la señora Tierra, bienvenida hoy, por el famoso Molín, Gonzalo y Susi, bendito famoso carretero, y toda doble ese, sabor, danito 27, impresionante de sabor, los días de zapato, el montón que se atreveniza, entre primos y amigos Hupi, Shupi, banda KTP, la banda traje acá, sabor, llegó mi banda, borrachosa Shupi, banda KTP, tan y besi, loco de Sobi Kuki, el famoso raspado Kike Pequeño Diego, bienvenido hoy, agoniza se va, Año 97, mi compadre Eddie, La Mana Tres Cruces Chaplin, Tlaxcalanciego, Richard Bienvenidos hoy a Condice Seba Para Pito 66, Casi 5 por forever, Estuarmanía, Zagatán de Sur y 13 Para chamacos arqueólogos, chamacos 13, varones, Tlaxcalanciego, niños y 24, vatos locos de Sanitre Los Pequeños del Sabor, Príncipes del Sabor, Galaxi, Explos 18, Primos, Masterbos, Reina del Sabor La Pequeña Andriza Morena, Chicas Lucky, Huepas, Rebeldes de Metal y Los Niños Fantas El Impresionante, Sonido Fania 97